En la glosa del quinto informe de gobierno estatal, el Congreso del Estado recibió la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Joel Melgará Redondo, y el procurador de Justicia, Miguel Ángel García Covarrubias. A este último, diputados le pidieron que la dependencia a su cargo evalúe el actuar de los candidatos a un cargo de elección popular de los partidos políticos y a los independientes para tener perfiles lo más sanos posibles tratando de evadir la infiltración de la delincuencia organizada en el proceso electoral del 2015. Legisladores le solicitaron imparcialidad en su actuación al frente de esta dependencia para evitar acciones de represión político-electoral de cara a los comicios del próximo año. Además, que haya una revisión a los agentes del Ministerio Público y de la Policía Ministerial del Estado, porque tienen quejas de la población de que en algunos casos cometen abusos. García Covarrubias informó que en el 2014 se presenta un porcentaje de productividad del 56.8% en cuanto a seguridad y administración de la justicia, que se desarticularon 21 bandas delictivas en autos de formal prisión, se resolvieron 51.621 averiguaciones previas, se han resuelto 91 homicidios dolosos de 123 denuncias recibidas y se atendieron a 2.907 personas víctimas del delito. El procurador detalló que en delitos patrimoniales, el robo domiciliario es el que ha aumentado en lo que va del transcurso de este año. De todas las demás figuras delictivas, ha bajado la incidencia con la participación de los tres órdenes de gobierno. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Joel Melgar Arredondo, dijo que hay un 44.4% de disminución en la incidencia delictiva con respecto al primer año de gobierno y que ha colocado a San Luis Potosí en el sexto lugar de los estados más seguros. A petición expresa de los diputados, informó que hay 3.945 elementos de seguridad pública, de los cuales 796 no han aprobado los exámenes de control y confianza, abriéndose 637 procedimientos de sanción que llevan un avance del 80% en su integración. En los próximos días, el Congreso del Estado seguirá con las comparecencias de los secretarios de Estado.